¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bienvenidas a un nuevo video. Vives en un país en donde no te llegan o el envío es muy costoso y bueno, muchísimas cosas. Así que por eso yo estuve buscando estos truquitos y quise mostrárselos a ustedes haciendo este video. Así que pónganse cómodas y vamos a ver de qué se trata este truco. Lo que vas a necesitar son unos platitos y unas barras de silicona. Vas a poner las barritas de silicona aquí en tu pistolita o maquinita que sirve para calentar la silicona y que ésta se deslía. Y vas a tomar tu platito y lo que vas a empezar a hacer son como unas líneas en zigzag, como puedes ver aquí. Y estas son las que nos van a ayudar a lavar nuestras brochas. No tienen que ser perfectas, puedes hacer las figuras que tú quieras. Yo en este caso decidí hacer estas líneas así como en zigzag y las hice de un lado y del otro lado. Este, entre más cositas, dibujes o más cositas pongas, vas a hacer que tus brochas se laven mejor. Yo hice estas líneas y después decidí hacer en los extremos unos como puntitos para lavar las brochas de mejor manera. Como te dije, puedes hacer las figuras que tú quieras y aquí tenemos una segunda opción que es líneas rectas. Este, esta idea yo la hice porque pensé que aquí podía, este, lavar mis brochas que son más pequeñitas como las de difuminar o con las que utilizamos para hacernos las cejas. Entonces, la mitad lo hice así, este, en líneas rectas y la otra mitad la hice como en unos tipos como churitos, se podría decir, este, o espirales. Tú puedes elegir la forma que tú quieras. Una vez que hayas dejado secar lo que es la silicona, no vayas a lavar tus brochas con la silicona todavía caliente porque se te va a despegar del plato. Entonces, vas a esperar que se seque muy, muy, muy bien. Y bueno, yo sé utilizar este body wash que es de Shaw Monster. Me gusta muchísimo porque es bien suavecito y deja las brochas muy, muy olorosas y muy suavecitas. Entonces, lo que hago es voy a abrir un poquito, este, las aves y voy a poner un poquito de agua encima del plato con la silicona fría. Y voy a poner un chorrito de este body wash. Si es que tú tienes un shampoo para lavar, este, brochas, sería mucho mejor. O también puedes utilizar un acondicionador. Y como puedes ver, este truco funciona muy, muy bien y te ahorras un buen dinero. Las, 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 las cositas que son para lavar las brochas comúnmente son muy costosas. Como pueden ser de la marca de Sigma, este, de Ulta y de otras marcas que he visto. Y como puedes ver, este, saca muy, muy, muy bien, este, lo que es la base o el polvo o para que sea que utilices las brochas. Las, las deja súper limpias, este, te tomas tu tiempo y mira, como puedes ver aquí ya, este, sale blanca la espuma. Ya no están sucias. Y bueno, ahora voy a utilizar este segundo platito. Este donde hice la forma diferente, unas en líneas y otras como en espirales. Y este, como este dibujo queda más pegadito, entonces va a ser más fácil lavar tus brochas que son más pequeñitas. Como las de difuminar, como las que son para hacerte las cejas y mira, deja muy, 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 muy bien lavadas. A mí me encantó, me encantó, me encantó este truco y yo lo voy a seguir utilizando, obviamente, muy seguido. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video. De verdad, de verdad, a mí me parece que, como ustedes vieron, funciona. A mí me gustó muchísimo y obviamente voy a seguir utilizando este lavabrochas casero. Porque, bueno, como ustedes pueden ver, es súper económico. No necesitas muchas cosas para poder hacer esto. Y aparte de eso, deja tus brochas muy, muy, muy limpias, muy limpias. Entonces, así nos podemos ahorrar unos centavitos. Y si es que tú quieres, puedes hacerlo de diferentes formas. No importa, entre más cositas, entre más liñitas y entre más cositas hagas en tu plato, vas a hacer que tus brochas queden mucho, mucho más limpias. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado. No se olviden de darle deditos arriba a este video. Compártelo con todas las personas que tú quieras. No te olvides que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, en donde me puedes seguir y también tengo un canal de vlogs para las chicas que no me conocen mucho y no saben cómo es mi vida y cómo hago los videos y por qué estoy aquí, dónde vivo y muchas cosas más. Obviamente, para poderme ver, tienes que darle clic aquí en este botoncito que dice suscribirse. Y no te olvides que cuando lo hagas, presionar esta campanita para que YouTube te muestre cada vez que yo subo un video. Y bueno, mis amores, me despido. Las quiero, las amo y muchísimas gracias por verme. Besos. Bye.